Recuerda que a veces no conseguir lo que quieres es un maravilloso golpe de suerte. Por ejemplo, ¿cuántas personas han llegado al aeropuerto y han perdido un avión y ese avión se ha estrellado? Bueno, no debe ser tantas, tantas, porque tampoco hay, existen millones de accidentes aéreos. O sea, cuando hay un accidente aéreo, pues el mundo entero se entera. Sí, es un escándalo. Pero, ¿cuántas veces has decidido no ir de pronto en un carro con una persona y resulta que el sitio donde tú te ibas a sentar en el carro fue el más afectado? O en un bus. Entonces, a veces cuando las cosas no resultan, uno en vez de sentirse triste, debe pensar, hombre, si no pasó, por una razón será. A veces cuando no eres campeón del fútbol colombiano, por ejemplo. Dale, gracias a Dios. Exactamente, fíjate qué situación tendríamos nosotros si hubiéramos sido campeón y a lo mejor los más contagiados hubiéramos sido nosotros y no la gente allá en Cali. En Cali y en Bogotá. Y en Bogotá, ¿no? En todo caso, yo creo que por estos días todos hemos aprendido que si algo no funciona, debe haber una razón. ¡Gracias!